El Centro de Justicia para Mujeres Este modelo es supervisado y revisado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la Secretaría de Gobernación y tiene que reunir ciertas especificaciones. Se ha invertido en capacitación para todo el personal que conformará este Centro de Justicia para Mujeres, que no precisamente se trata de contratar, sino de que los servicios que se están brindando en las dependencias de gobierno de manera aislada, por ejemplo, Secretaría de Salud, en el caso del Instituto de la Mujer, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría del Trabajo, en cuanto a generación de empleos para madres de familia, para personas que sufren violencia, por parte de los apoyos que da la Secretaría de Desarrollo Social, todos estarían bajo un mismo techo. Y en el caso de la Justicia para Mujeres, por parte de la Fiscalía General del Estado, se contará con las agencias del Ministerio Público, con la unidad especializada en dicho lugar, asimismo, con un juzgado por parte del Tribunal de Justicia de aquí del Estado. Y por su parte también habrá el apoyo psicológico, la protección a las víctimas. En este caso, obviamente, tenemos que ver que una persona que fue violentada tiene que ser protegida de inmediato. El Grupo Esmeralda trabaja fuertemente en esto. Cuando hay una situación de riesgo, acude al lugar. Bueno, obviamente, en el momento es importante que la retiren de su domicilio, depende de la circunstancia de violencia. Y en su momento se les da atención en Casa Refugio Esperanza, o si son menores de edad, pues en Casa Hogar. Todos estos servicios van a estar bajo un mismo techo.